Ella, que es la que saque en medio, es la que manda. Ella va a decir un número y una letra. Para diferenciarlos bien, las letras son las que tenéis lavando en la cabeza. Y los números, los que no tenéis nada. B5. Las dos se levantan. ¿Qué pasa? Ella y ella son del mismo equipo. Entonces ella va a tener que ir a por Andrea. Y Andrea va a tener que ir al medio. ¿Qué pasa? Su objetivo de ella va a ser darle un beso al que está aquí sentado. Le tiene que dar un beso en la mejilla. Ella se tiene que dejar, ella no puede impedirlo. La única que lo puede impedir es la de su equipo. En la mejilla. En la mejilla. ¿Cómo lo va a impedir ella? Buscándose la vida. Pero va a terminar ganando ella, si le da un beso en la mejilla, al número. El que pierde, se sienta en medio. E2. E2. ¿Y yo qué era? E2. Y yo no sé por el pecho. 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 Al pecho, siéntate. 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 ¿Qué puedo perder? E3. 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 A ver, B6. A ver, B6. A ver, B6. A ver, B6. G4 F3 C1 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 ¡Eso es el trigo! ¡Ahí, la pechula! ¿No se va? ¡Dárate, que está ahí! ¡Dárate, que está ahí! ¡Dárate, que está ahí! ¡Dárate! ¡Dárate, que está ahí! ¡Mira! ¡Dárate, dérate! ¿De dónde vas? ¿Désico? ¿Désico? ¿Cómo? Eh, a tres ¡Ahhh! D cuatro ¡Ay, no te voy a pasar! ¡E seis! ¡E seis! ¡Ah, espera! ¡D tres! ¡Ay! ¡Dárate, que está ahí! ¡D cuatro! ¡D cuatro! ¡D seis! ¡D seis! ¡Ah, soy yo! ¡D uno! ¡No sé qué fiel en un mes! ¡A cinco! ¡Muy bien! No sé qué fiel en otra… ¡R thus! ¡Y dice Kevinymner! ¡E seis! ...de seis… ¡No sé qué fiel! ¡No, no, no! No, no, no!